No hay, pero bueno, el colmo que me hagan subir... Lourdes se llama. ¿Lourdes se llama a la vaca? ¡No! Tremendo. Y le pega a Lourdes. Se va a Lourdes. ¿Usted qué ve de esto? Usted se ríe. Usted la banca a Coty. O sea, y la quiere a Lourdes. Tengo un problema. La banco a Coty, pero soy amigo de Lourdes. Lourdes vino acá con los saloncitos ya. ¿Sí? Cuando bailaba con Reinhold. Sí, sí, lo trajo. ¿En qué época fue? O sea, Coty está siguiendo los pasos de Lourdes. ¿Son los bispos? ¿Pero ella sacó un tema con los baloncitos? Sí, el video que estaba ahí atrás. ¿Pero cantó? ¿O era Jardín Tintín? No sé, tampoco soy el biógrafo. No, pará, 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 pará. Lourdes Sánchez, a ver, no es solamente el Jardín Plim Plim. Claro. Es mucho. Tintín. ¿No es Plim Plim? Éxito en América. No, para mí es el Jardín Plim Plim. Siempre le canté a Francisco el Jardín Plim Plim. ¿Cómo payaso es ese? El payaso Plim Plim. En un Jardín Din, ah, Din era. Din Din. Ah, el Jardín Din, Din, Din. Ah, ok, perfecto. No, pero no sé, yo creo que nunca sacó un tema con los baloncitos. Bueno, pero sigue la pica ahí entre corrientes. Una correntina y otra correntina. No, yo la invito a Lourdes a cantar con nosotros nuestro tema, con los baloncitos. ¿Vos vas a cantar, no? Sí, pues. ¿Vos cantás? Sí. Wow, tremendo. Es una forma de decir. Antes de pasar al tema de si vienen los baloncitos me muero porque los amo acá, me encanta. Y creo que me parece que ya si están puestos los micrófonos no va a venir acá el trío San Javier. Digo, calculo que va a venir con todo el cariño. No, pero no van a venir los baloncitos. No, no, no. Puedes pedir. Pero digo, lo que yo te quería preguntar. Gastón Edul, antes de entrar a este tema, el periodista. ¿En qué quedó el periodista? Que yo lo veo, es uno de los mejores periodistas deportivos que tenemos. ¿Qué es de la vida de Gastón Edul? ¿Te acordás que te escribía por Instagram? No sé si te acordás. Gastón Edul, un pibe que pelo cortito. Ahora que justamente hoy está hablando con los pibes de la selección, que Argentina juega el jueves. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con Edul? ¿Viste que la otra vez no pudimos coordinar que venga? Sí. Bueno, no pudimos coordinar todavía con nosotros. Nada, ni se vieron ustedes tampoco. Es que justo era un día que yo no estaba. Íbamos a coordinar para... ¿Pero fuera de acá no se han visto? No nos vimos ni acá tampoco. Ni acá ni afuera. Además ella como no miente va derecho. O sea, Gastón Edul no existe. ¿Y el jugador de fútbol que te estaba tiroteando? Mirá, ¿no? Tremendo. ¿Es Barco el de River Ángel? Ella tenía, cuando estuvo de Angelita tenía dos o tres que le escribían. No sé con cuál se quedó. Pero los jugadores de fútbol de acá de Argentina son de escribir así... No le dan los dedos para escribir. A las bailarinas, a las chicas... ¿A usted le escribió alguna vez? A ver, es un test. Yo no le quiero poner la máquina, la verdad. Usted es menos disfrazado así como estoy. Pero digo, ¿a usted alguna vez le escribió algún jugador de fútbol? Solamente díganme... Levanten la mano. Levanten la mano quien no le escribió un jugador de fútbol. Porque le deben haber escrito a todas. Sean sinceras, aunque sea por única vez ante el gaucho correntino que está mirándolas. Eso soy yo. No, no, no. Te juro. No juren por el tirri, por nada. ¿A quién no le escribió un jugador de fútbol? ¿A vos nunca te escribió un jugador de fútbol? Al resto está muy bien. Dice, le han escrito. Recién arranca. ¿A vos te escribió, aparte de ese algo, algún jugador de fútbol le escribió alguna vez? ¿Alguna vez? No me puede levantar la mano. O también. ¿Los jugadores de fútbol? Sí, perfecto. ¿A usted quién le ha escrito? No, no voy a quemar porque ya me maté. Ah, pero no salió con el chico, nada. No, lo que pasa es que no voy a contar más nada. No, debes estar saliendo porque al conejo no tuviste problema en leerle todos los mails que te mandó. No, no. Ahora al pibe lo dejaste tan mal. Al cone, pobre, el flaco. No, yo te digo lo banco al cone. A ver, el pibe está saliendo con la baquilarina, pero para mí, y ahora que no está la baquilarina, para mí es como que el pibe no sabe, agarró lo que tenía más cerca para decir, bueno, perdón, déjeme terminar. Porque el pibe, ante el dolor, uno agarra, ¿viste? Agarrá la vaca, ¿viste? Cuando te dejan, decís, cará, cazá la vaca. No digo que la chica sea una vaca, estoy diciendo con esto ni que sea un animal. Lo que estoy diciendo es, quiero que me interpreten bien. Me dio pena, me dio pena. ¿Qué te da pena? No es que salgue y la agarró a usted porque era un after a las 7 de la matina. Sale, tiene ganas de antes, pero digo, No, ahora no se ponen todas ofendidas por todo, pero digo, Bueno, está bien. Digo, para mí el cone está muerto con vos, te lo dijo, te lo, leímos los mails, el pibe. Sí, está claro. No, mirá, yo no sé lo que a él le pasó, ¿no? Pero... Bueno, sí, cómo no, te amo, te amo, sos el amor de mi vida, por vos dejaría todo. Y cuando dice deja todo, dejaría a la bailarina que está actualmente con él. Me parece una divina, ¿eh? La banco, pero bueno, para mí, el pibe ha mostrado dos días antes que estaba muerto con vos. Bueno, pero dejáme hablar. Acá lo que pasó es que, yo no sé lo que a él le pasé, pero hay que ser un poquito egoísta también. A mí me pasó, por ejemplo, que sí, mostré los chats, pero fue la única forma ya de terminar con eso. Porque, primero, me meten los cuernos a... Perdón, 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 wow, wow, qué fuerte. Pero sos una hija de... Porque no lo perdonás. Después, yo no... Pero a ver, a ver, meter los cuernos significa haber estado con alguien. Él no... Por ahí le escribió a alguien y se le chispoteó el dedo. No, él, los dedos de él no daban más. Pero aparte de eso, yo después dije, ya está, no quiero saber más nada porque me hace mal. Hasta mi mamá tuvo que intervenir. ¿Se metió a tu vieja? Sí. ¿Por qué le dijiste mamá, este pibe... No, porque ella me vio mal un día en el stream, entonces le dijo basta, porque no le haces bien. Y él se... Ah, tu mamá se metió con él. Le dijo a él. No, le dijo que basta, que estoy... Claro. Obama, le dijo. Para defender. ¿Opama? Obama significa terminó en guaraní. ¡Ah, mirá! Al corner le dijo Obama, pero él no entiende guaraní. Pero él dijo Obama y siguió andando, porque dijo, ¿qué le dice? Obama. Obama, Obama, Pinladen, ¿quién es? No, no, no. Bueno, pero después de eso, ya teóricamente él dijo, bueno, listo, no jodo más. Yo todo bien, pero no quería saber más nada de él. A mí me lastimó mucho. Y la gente decía, ay, no, es mentira que los mails... Vengo a mostrar los mails para que deje de joder y resulta que sos una hija de pu... Otra vez. ¡No, no! Por exponerlo. Pero siempre... Es muy machista la sociedad. Siempre va en contra de la mujer y son mujeres las que hacen eso. Pero yo dije, ya fue. O sea, que piensen lo que quieran. Yo tengo que ser un poquito más egoísta y decir, no, yo no quiero eso para mí. Porque si te caen una vez, lo hacen de nuevo, así que... No, eso no estoy de acuerdo. Es como los políticos que roban una vez y siguen robando siempre. No, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Para mí, uno puede tener, uno puede tener, y lo hablamos con Jopel el otro día, un error y errores tenemos todos en la vida. Creo que uno en la vida vive equivocándose. Al contrario, si fuera perfecto, estaría en otro lugar, estaría en una nube celestial junto a Jesús, junto a Cristo. Pero digo, uno puede equivocarse y digo, no sé lo de los políticos, ahí me... No sé, pero digo, en el caso del hombre y en el caso de la mujer, la mujer también se equivoca. No es una cuestión de género, el hombre se equivoca, que turro el hombre, la mujer es una divina. La mujer también tiene lo suyo. El género no es una cuestión que no habita en el hombre esta cosa de... El error. La cosa de... Se te hace difícil explicarlo. Yo entiendo, tenés razón. Por ejemplo, Zaira es una mina, por ejemplo, que piensa igual que vos, que el hombre es un turro. No. O sea, naturalmente, las hermanas Nara, porque ya lo he hablado con Wanda, lo habló una vez, siempre el hombre es como que es el quilombero más grande. Justo le estaba diciendo eso a mis compañeros de este... Se estaba denunciando. Mirá, me leíste la mente a través de la pecera, porque les dije, para mí, para el hombre, díganme si estoy errada, para mí, para el hombre va... Está cerrada, está cerrada. Está cerrada total. Escuchá, para mí el hombre va y tiene una aventura con una mujer, vuelve a la casa como si nada, se olvida... Nadie podría volver como si nada a la casa si tiene una aventura fuera de su casa. ¿A quién le da la cara para volver? Lo toma como quien va a jugar a los jueguitos, ¿entendés? Ah, qué bueno sería eso. Qué loco. Para mí como que no toma conciencia. Eso es desfenestrar el género. Eso es violencia de género contra el género masculino. No, 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 no digo que lo hacen más o menos. Pongamos que ustedes toman el valor, las mujeres toman el valor para todo. Pero las mujeres lo hacen desde otro lugar. Te puedo decir 200.000 mujeres que no sé qué valor toman pero toman para otro lado. Claro. Y vuelven a su casa como si nada hubiera pasado. O sea, si empezábamos a hablar de eso, en esta sociedad actual y en el mundo de hoy, no, ese es un pensamiento que te quedó de mi abuela hace... Soy media prehistórica. Y bueno, pero de los amigos de escoltores de 70 y 80. no habita en el hoy. Hoy, tanto la mujer como el hombre y si quieres un delito en su casa, oh, la que hace... Eso puede pasar en cualquier lado. No sé, para mí la mujer lo toma distinto. No digo que lo haga más o menos, pero lo toma distinto. No, perdón, voy a cerrar la idea. Lo que yo quería decir es que no es que te equivocás una vez y chau. Lo que pasa es que nadie sabe lo que pasa dentro de la relación y no es cuestión de género, es cuestión de educación. Y si vos... Yo perdoné un montón de cosas, ¿entendés? No es que a la primera le dije chau. Hay un montón de cosas que nadie sabe y no tengo por qué hablarlas tampoco. Entonces creo que tiene que cerrar el pico. acá el Cone dijo que vos también te las habías mandado. Eso, su representante, yo leí los mensajitos después porque después también dijo que nos juntábamos a hablar. Resulta ser que él seguía hablándome. No, yo nunca le engañé a él y cuando leo los mensajes... Vos le engañaste. Me gusta decir, le engañaste, por eso le dijo. Oiga, nosotros hablamos así. Pero leí los mensajes y su representante le decía tenés que decir tal cosa para no quedar mal. Tenés que decir esto para no quedar mal. O sea, el Cone está guionado cuando viene acá. Sí, prácticamente sí. ¿Quién es el representante del Cone? No quiero decir el nombre. No lo digas porque me haría mal a mí también. la verdad no se traerá con la prueba. ¿Por qué te va a hacer daño? Una situación tan fea todo que este... Tinelli, perdón, Coti, ¿cómo estás querida? Hola. ¿Cone le tiró onda a Juliana? No. No sé, no tengo la menoría. Ahora viene Juliana, ahora le podemos preguntar. Sí. Por eso, parece que ahí hubo una cosa que molestó bastante. Epa. Vos que pensás que es un maniqueísmo de la señorita Juliana. No sé, pero no es la primera amiga mía que me dice che, me está escribiendo. No, qué feo es. O sea, el Cone no solamente le escribe a mujeres en general sino que le escribe a amigas tuyas. Claro, horrible. Se equivocan. Ahí ya se va complicando la cosa. Sí, eso es espantoso. Ahí no le quiero a él. No. A mí no le quiero. Ahí no le quiero al Cone. ¿A qué? Que cambia rápido. Antes le quiero al Cone cuando hace por otra cosa. Bueno, puede ser que uno se equivoque, pero ahí no le quiero. Se lo voy a decir cuando lo vea. No sé cuándo viene el Cone, pero no le quiero ahora el Cone. No sabemos cuándo viene. Mañana viene? El viernes viene. El viernes viene. Pero recién lo acabas, Marcia. Sí. Decíselo. Igual por ahí, pues cambio de acá el viernes en dos, tres, cuatro días. Igual no quiero hablar más de él. O sea, esta es la última gala. La próxima vez voy a mirar para otro lado. Perfecto. ¿Cómo hace Lourdes? Así voy a hacer. ¿Cómo hace Lourdes? Bueno, ella habla para atrás, pero eso no lo voy a hacer yo. Yo no voy a hablar directamente, ni para atrás, ni acá, ni en ningún lado. Cotí, tengo un nombre de un jugador. Cuidado. Ángel es letal. Pero me decís la verdad si te pregunto con nombre y apellido. No le gustan los jugadores, dijo. Enzo Díaz. Enzo Díaz es el tres de River, un lateral carrilero que va hacia el fondo, tira el centro, es un zurdo, juega muy bien. Enzo Díaz. Este es Enzo Díaz. La rompe jugando Enzo Díaz. Lito pibe. Es muy acogedor. Vamos, ahí está. Vamos, Enzo. Ahí está. Enzo Díaz, ¿qué les parece? A Pampita, ¿qué les parece Enzo Díaz? Pacha. Me gusta para ella. ¿Le gusta para Cotí? Pero los futbolistas, viste. Ah, usted también tiene un tema con el rubro. Zaira también con los futbolistas tiene un tema ahí. No todos. No, pues su cuñado es futbolista. Claro, Bueno. Mauri Cardi. Sí. Bueno, un tipo intachable. No sé. ¿Intachable de qué? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Por qué me arreglo? ¿Cree que? Marcelo, ¿por qué te vas? No te puedo respetar así vestido, Marcelo. Estás muy Icardi, Marcelo. Primero es intachable. Intachable, Enzo Díaz, intachable de Icardi. ¿Pero pasó algo con Enzo Díaz o no llegó a pasar nada? Cuidado. No, mirá, voy a decir la verdad. Tenés que decir siempre la verdad porque el que dice la verdad como que iba a zanatear antes. Claro, amor. El tir dice siempre, mirá, te voy a decir la verdad. Sí, decime la verdad y te estoy preguntando la verdad. No, boludo, para que me mienta. Hay que aclarar por las dudas todo acá. Pero a mí me encanta él, o sea, me parece re lindo chico y soy de River. Pero nos empezamos a seguir nada más y ya hay gente que lo empezó a bardear, me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo, no tengo nada con él. Apenas te sigue y ya la gente lo empieza a bardear al pibe. En vivo. Pero no, me parece re lindo. Dije, me encanta igual nada que ver y vos tiré cualquiera. Está bien. Perfecto. Último momento. Está bien. Bueno, se confesó un poco. Ah, nos gusta Enzo Díaz. Nos gusta. Pero se asustó Enzo. ¿Es soltero Enzo Díaz? Claro, averiguamos el estado civil. Sí, es soltero pero se asustó porque la dejó de seguir al otro día. Pero no entiendo por qué lo bardean, los fans del Cone. Eso es lo que yo, no, hay gente que es fan de los dos. Ah, de la pareja. De la pareja Cote y Cone, claro. Pero lo que no entiendo, Cotty, hablaron ustedes y te dijo te dejo de seguir porque me están bardeando. se ve que se asustó. Pero qué te escribió antes de dejarte de seguir. No, no escribimos. Te invitó a salir. No, no, nada, nada. O acá tus traductores del streaming saben toda la historia pero bueno, la contamos. Nosotros siempre sabemos todo. Y otra vez dijeron que metí un gato a la ladera y era mentira así que no todos saben. que no, no pasó nada. Me parece un chico re lindo y no sé si tendrá pareja y no me metería con alguien con pareja porque después de pasarla tan mal prefiero que no. Así que prefiero seguir en la mía. ¿Qué dice Jitsu? Perfecto, está perfecto. Bueno, bueno, señores, perfecto. Bueno, va a bailar entonces. Acá, no, va a cantar primero antes de bailar. Ah, primero. Pero, ¿vinieron ellos de verdad? No, me muero, me muero. Yo quiero presentar, primero voy a presentar acá, para mí, a uno de los grupos más importantes que tiene el folclor y el chamamé argentino, por favor. Pero, grosos de verdad, yo los admiro profundamente. Ariel, Marco, a todos, a todos. Fuerte el aplauso para los saloncitos, por favor.